¡Hola! ¿Qué tal? Se acerca Halloween y bueno, me apetece probar algo un poco apropiado Por ejemplo, la nueva versión de Affected Una de las experiencias más aterradoras para el Deka 1 Que acaba de ser adaptada al último SDK de Oculus Y ya es compatible con Deka 2 Voy a jugar el primer escenario, la mansión No lo he probado siquiera, no lo he jugado desde la época del Deka 1 Creo que han introducido algunos cambios en el escenario Así que lo voy a descubrir por primera vez con vosotros Aquí comienza Affected En esta pantalla podemos elegir el escenario La mansión, el hospital, el carnaval Vamos a ver los créditos Igual que es la versión para el Deka 1 Lo hacemos mediante un ascensor Que ha cambiado, la verdad es que me gustaba más el antiguo Era más estilo clásico Pero bueno, cumple con su función Aquí nos avisan Que usemos auriculares, lógicamente Y que si tenemos epilepsia Tengamos cuidado Una frase de John Carpenter sobre el miedo Y bueno, vamos allá La mansión nos espera Empezamos con el ruido del microondas Y aquí nos dice que no entremos aquí a la ligera Que no juguemos solos Y que si no nos sentimos bien Nos quitemos el casco inmediatamente Así que vamos a ver si ha cambiado mucho Respecto a la versión del Deka 1 Aquí se ha abierto la puerta La música te va ayudando a entrar en el ambiente Bonito cuadro Aquí la escala creo que está perfecta Muy bien El tamaño de las alas sabe natural Sí, esto me resulta muy familiar Yo creo que si no lo han cambiado mucho No deberíamos sufrir ningún Pequeño infarto ni nada por el estilo Sí, este pasillo es el mismo Pero vaya cambio en el Deka 2 Le he implementado la La corrección de sangrado negro La misma que usa Titans of Space Que yo creo que aquí va a ser insuficiente Sí, este es el mismo pasillo que había antes Con lo cual aquí Vamos tranquila Sí, esto es igual Aquí estaba la sala de la Ouija La derecha Bueno, no parece que haya cambiado mucho esto Ahí está la mesa ¡Mío! Esto no era así Esto no era así ¡Qué cabrón el tío! Empezamos bien Con los cambios Bueno, venga Estaría bien grabar este vídeo Con un pulsómetro Vale Buah No sé Una mierda Típicos sonidos Para ponerte nervioso Sí Esto también Lo conozco Vamos a jugar con el audio Te hace sentir incómodo La verdad Estar aquí Esto también me suena Vale Sí Qué risa Vale Seguimos por el pasillo Aquí unos preciosos cuadros familiares Eh, Monchito Joder Es que ¿Quién puede ser el psicópata que teniendo un hijo así le hace esta foto y la cuelga aquí en una pared? Vaya cara Este será el tío del bigote o el dueño de la casa Madre mía Madre mía Y aquí otra de Monchito Qué bonito Es un traje de Batman Dentro de Mickey La verdad es que hablar con vosotros me ayuda a hacer esto más llavadero Pero Qué sensación es Es súper tenebroso Precioso Precioso el cuadro Precioso Un homenaje al buen gusto Vale ¡Uuuh! Jijiji Perdón Ah, la tele Es que sí me acuerdo Se encendió la tele y te pegaba un suerte ¡Cucho! Aquí se Ya no se enciende la tele ¿Te han cambiado la tele por el armario? Míralo No se enciende Por aquí Mira Ah Vale Sí Me encantan los cuatro Aquí el tema del Del sangrado negro De momento va más o menos bien la verdad Hola Hola ¿Qué tal? Vale Tengo un poquito de acuerdo Bueno, si hay niñas cantando Es que son felices Ah Me acuerdo de esta Ahora aquí pegaba un ruido y desaparecía Sí Es el mismo modelo que usan en Dragholt Venga Sí, esta no hacía nada Yo creo que esto no lo hacía en el DK1 No sé si quitarme los cascos y seguir con altavoces Venga va Hay que ver como un gallino delante de vosotros Pues no señor Es que Sí lo conozco Pero le han metido pequeños cambios La niña ahí creo que no se te tiraba Simplemente desaparecía y hacía ruido ¿Está ahí volviendo el cuerpo? Vale, nada por aquí La cortina como se mueve No sigue estando Oscuro Que te cagas Tocaditos Nada, pasando Vamos a ver ¿Esto no da miedo? Uhhh, que miedo. Las hijas explotantes. Seguimos. No está mal el efecto este del papel que se despega de la pared. A ver, aquí la imagen. Venga, ya lo creo. Creo que no quedaba mucho. ¿La lucha? La puerta... No pasa nada. Venga, vamos. Seguimos. Quiero ver lo que de verdad me apetece. Echar a gritar y correr hacia delante y ya está. Que pase lo que tenga que pasar. Venga, venga. Eso me lo podía esperar. Y ahora por donde voy. Creo atrapado aquí. Por aquí he venido. ¿Eh? ¿Dónde? Vaya, como en sideline. Cambia el escenario cuando te das la vuelta. Vale, por aquí. ¿No te vas a caer delante de mí? No. Vale. No creo que caiga. Otro precioso cuadro con los abuelos. ¡Dios! ¡El abuelo! ¡Qué cara de Frankenstein! ¿Dónde? ¿Que el niño? A ver si le dio... Ajá. Esta sala sí que me acuerdo. Esta no parece que haya cambiado mucho. Aunque el pie no estaba. Los muebles empezaban a volar Bueno, aquí no pasa nada ¿Miramos atrás o no? ¡Oops! ¿Y este era el final? Si no lo puedo ganar Aquí sí que se te pone... ¿No? ¿Le viene por arriba? ¡Ah! Bueno, este... ¡En fin! No ha sido para tanto, ¿verdad? ¡Ah!